Buenos días y muchas gracias por su gentil entrevista y sobre todo por recordar que justamente el día de hoy se cumple una década de injusticia, una década de mentiras, una década en la que mi hijo hasta el día de hoy se encuentra desaparecido. Muchísimas gracias a usted Alexandra y bueno, haciendo un poco de recuerdo de lo que sucedió con David, hubieron varias versiones, recuerdo incluso una recreación de cómo aparentemente, porque la policía hablaba incluso de su muerte. Entonces, un poco recordando justamente cuáles han sido estas omisiones que la justicia ecuatoriana y las autoridades han dado respuestas bastante, más bien dicho, poco claras, poco transparentes sobre lo que pasó con David. Un poco recordemos eso. Claro, mi hijo desapareció el 16 de mayo del 2013. David tenía 20 años de edad, cursaba el cuarto año de comunicación social en la Universidad Central y la noche del 16 de mayo del 2013, a eso de las 22 horas 22, mi hijo fue desaparecido. Desde ese día hasta la fecha se han iniciado una serie de procesos, una serie de procesos que han sido simplemente una distracción, un desvío de la investigación en el que el Estado no ha buscado a David. Son 10 años en los que simplemente han cometido negligencias, errores, omisiones, gravísimas omisiones, cada uno de esos agentes estatales sin que hasta el día de hoy exista una respuesta de verdad y de justicia. El Estado ecuatoriano en cada uno de esos fiscales, de esos investigadores y autoridades simplemente se prestaron a un zainete, a un macabro zainete para simplemente cerrar un caso, un caso que les ha incomodado durante todos estos años, un caso que ha mostrado la negligencia, la inoperancia de un Estado que no está preparado o que no quiere afrontar el tema de las desapariciones forzadas. Para esto recrearon supuestamente cómo David Romo había sido asesinado, pero me llevaron para esta prueba al camal metropolitano a faenar un cerdo, a partirlo en la mitad, a sacar sus vísceras, a trocearlo y a quemar cada una de sus partes para decir que eso le pasó a mi hijo. Cuando se llega a los tribunales, la fiscalía no pudo sustentar su teoría del caso y más aún este general Arauz que un medio de comunicación aseveró que en cinco años había resuelto el caso, que sabía quiénes eran los responsables y qué era lo que había pasado con David. Al día de hoy, el mismo fiscal manifiesta que, perdón, el mismo general manifiesta que David Romo sigue desaparecido, que no sabe dónde está y ante eso, ¿qué ha hecho la fiscalía? ¿Qué ha hecho el Consejo de la Judicatura contra todas estas personas? Absolutamente nada. Alexandra, una de las cosas que ha cambiado, digamos, en estos 10 años y que usted quisiera que me comparta, es que cuando David Romo desaparece hace 10 años, muchos de los métodos, los mecanismos, digamos, que estaban en la institución pública de búsqueda de personas desaparecidas no existían, ¿no? ¿Qué ha cambiado en estos 10 años que podría modificar, digamos, la vida de las familias que tienen personas desaparecidas y que ahora sí puede haber otros mecanismos justamente de activar la búsqueda más inmediata? ¿Ha habido algún cambio o tal vez en realidad no ha habido un cambio en estos 10 años que usted mira para abordar, digamos, la desaparición de las personas y que historias como la de su hijo no vuelvan a pasar, digamos? Claro, la lucha constante que se manifestó con David y en la que se unieron tantas otras familias que también tenían hijos desaparecidos dio a que se cree la unidad de personas desaparecidas en la DINASED y en la Fiscalía General del Estado. Pero esas instituciones solo son creadas los edificios, más no las personas que están adentro, no están capacitadas hasta el día de hoy en temas de investigación, en temas de derechos humanos y sobre todo en el tema de la desaparición y desaparición forzada de las personas. El justificativo que siempre han manifestado fiscales e investigadores y diferentes autoridades para no hacer una investigación efectiva como manda la ley y como mandan los parámetros internacionales ha sido que aquí no existe ley y eso es mentira, porque desde antes de que desaparezca mi hijo ya existía un protocolo, un protocolo no tan adecuado, pero existía un protocolo de búsqueda. Pero además de eso, al no existir ley interna en nuestro país para la desaparición de personas, el Estado ecuatoriano al ser parte de los tratados internacionales en desaparición de personas tenía que tomar esos tratados y en base a esas leyes, a esas normas, a esas directrices trabajar en el tema de personas desaparecidas. De tal manera que el Estado al no actuar como mandan los parámetros internacionales simplemente desacató algo de lo cual el Ecuador es parte y es justamente por todas esas negligencias, por todas esas omisiones que se han dado no solamente en el caso de David, sino en muchos otros desaparecidos es que el Ecuador está siendo llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que responda sobre esta falta de diligencia, esta falta del deber objetivo que tiene el Estado ecuatoriano en cada uno de esos servidores públicos que están a cargo de darnos una respuesta y de hacer justicia a cada una de las personas desaparecidas. También damos la bienvenida a Alex Bonifaz, el doctor Alex Bonifaz, quien lleva la parte jurídica del caso de David Romo. Doctor, muy buenos días, bienvenido acá a este espacio de entrevistas. Queríamos un poco preguntarle cómo actualmente se está llevando en lo jurídico este caso. Si nos ayuda con su micrófono, por favor. Buenos días a usted y a su distinguida audiencia. Realmente el caso de David Romo es un caso que sorprende no solamente a la parte profesional del derecho, sino también sorprende a la comunidad ecuatoriana. Durante estos 10 años que se conmemora la desaparición forzada de David Romo, lo que ha existido es una falta de responsabilidad, una falta de eficiencia por parte de los servidores públicos de la fiscalía, empezando por fiscales, policías y jueces. En la época que nosotros nos hicimos cargos de esta defensa, que fue en agosto del año 2018, ya llevamos 5 años y esto es un juego del gato y el ratón. Durante los 5 años, los 7 años que se ha investigado el caso de David Romo, ha existido prácticamente un engaño, una farsa, un fraude procesal por parte de fiscalía, por parte de jueces y de policías. Se engañó a la familia, se engañó a la madre, se engañó a toda la comunidad ecuatoriana con este cuento de que supuestamente David Romo estuvo involucrado en una asociación ilícita, luego estuvo involucrado en robo, luego estuvo involucrado en ocultamiento de cosas robadas, después que estuvo involucrado en una clínica de adictos a la droga y posteriormente la policía y los fiscales lo asesinaron a David con un cuento loco en el que manifestaban que supuestamente estos sujetos de la clínica Unión y Esperanza, por haberles robado una tamuga de marihuana, lo cogieron, lo asesinaron, lo despedazaron y luego lo incineraron. Todo este cuento loco que se inventó la fiscalía junto con la policía y con altos directores de la policía oficiales a través de este ex policía Víctor Arauz, prácticamente los tribunales de justicia les declararon nulos, la Corte Provincial de Justicia declaró nulo toda esa investigación, eso que significa que todo lo que realizaron fue un cuento. Ahora estamos con elementos más contundentes para incriminar a los oficiales de policía, a policías y fiscales que han participado en este ocultamiento de la desaparición forzada de David Romo desde el día 16 de mayo del 2013. Tenemos ahora elementos donde nosotros vamos prácticamente ya a acusar directamente a diferentes oficiales, a diferentes fiscales, cómo fue la actuación de ellos para que esto tenga ya un término final. No se puede permitir que en un caso se pase 10 años comiéndole, engañándole a la gente, engañando a la comunidad, engañando a los profesionales con el cuento de que se resisten a periciar un teléfono celular que dicen que era de David Romo cuando todos conocemos dentro de los cuadernos procesales que no corresponde a David Romo. Y nosotros exigimos como defensa que la fiscalía rastree el teléfono celular de David Romo para saber qué pasó con este joven, qué es lo que ocurrió, cuáles fueron los motivos y las causas y cuáles fueron sus captores. Lo que hasta ahora se ha venido dando es prácticamente un ocultamiento, una complicidad a la impunidad para impedir que se descubra qué es lo que ocurrió con David Romo esa noche del 16 de mayo del 2013. Y ya para finalizar esta entrevista, bueno, nosotros de alguna manera desde Wombra siempre nos hemos preguntado y qué pasa con las familias, por ejemplo, cómo una desaparición de alguna manera trastoca la vida de las personas. De ahí preguntarle justamente, estimada Alexandra, sabemos además de su activismo, de cómo se ha acercado a otros casos de desaparición y cómo se ha sobrepasado estos 10 años o cómo ha vivido Alexandra Córdoba, su familia estos 10 años de desaparición. Bueno, estos 10 años han sido muy duros. Creo que nadie, nadie que no viva esta tragedia podrá sentir el dolor y la angustia que se siente al no saber dónde está un hijo. Estos 10 años he sobrevivido justamente por David, porque David es el que me da la fuerza para seguir adelante. Por mi familia, mi familia que ha estado desde el primer instante con nosotros, los amigos que se han unido en esta causa y todas aquellas personas que de una u otra manera están juntas a nosotros. Los abogados también que han estado junto a nosotros logrando esa justicia que el Estado en 10 años nos continúa negando. Seguiremos en esta lucha, sí, porque no es un objeto al que desaparecieron, es un ser humano, es un ciudadano, es un hijo, es un hijo de familia al que desaparecieron. Y tanto David como los más de 4.000 personas desaparecidas deben ser localizadas. Y este gobierno, los anteriores y los que vengan, tendrán que responder por cada uno de ellos, por sus negligencias, por sus omisiones, por su falta de actuar como manda la ley, por simplemente mirar hacia otro lado y no tomar en serio a las personas desaparecidas. Las personas desaparecidas no son un voto para estos gobernantes, pero sí las familias, sí los amigos, sí los compañeros, si una ciudadanía que exige justicia, una ciudadanía que exige seguridad, una seguridad que cada día se desborda aquí, que simplemente todos los días asesinan, matan, vulneran derechos y desaparecen a las personas. Y ante eso, ¿qué dice el Estado? ¿Qué dicen los gobernantes? ¿Qué dicen esas autoridades? Lamentablemente cada una de ellas tendrá que responder porque son miles de personas que en este país han sido desaparecidas. Doctor, nos mencionaban que este caso va a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Es particular o es en total con la problemática de los desaparecidos? Bueno, este caso es particular. Ya conoce la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto está a cargo del doctor Juan Pablo Albán. Bueno, conozco que el Ecuador ya respondió a los requerimientos de la Comisión Interamericana y estamos a la espera de que la Comisión acepte en su totalidad con todas las pruebas que hemos remitido a la Comisión para que prácticamente el Ecuador sea procesado y posteriormente repetir con todos los, tanto jueces, fiscales y policías que han intervenido en el caso de David Romo, incluido los fiscales que están actuando a la fecha. Esperemos que, lamentablemente, tenemos que acudir a la justicia internacional para poder reclamar un derecho, una verdad con David Romo. Esto es lamentable cuando aquí debería darse. Yo creo que la Fiscalía General de la Nación tiene una deuda con los desaparecidos y hasta la presente fecha no ha hecho absolutamente nada por tratar de descubrir qué es lo que está ocurriendo con los desaparecidos y especialmente con David Romo. Más parece que existe alguna metodología para desaparecer personas y aquí prácticamente no se hace absolutamente nada. Se crean cuerpos especiales para los casos de femicidio, violencia contra la familia, pero no se crea un cuerpo especializado que debería ser acompañado con gente de experiencia de los Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Chile y Centroamérica para que pueda existir un cuerpo especializado en donde se pueda determinar de una vez por todas qué es lo que está pasando con tantas personas desaparecidas que ocurren todos los días en este país. Doctor Bonifaz, muchísimas gracias y estimada Alexandra, nuevamente mandarle un abrazo solidario desde estos micrófonos de Huambra y vamos a seguir, como siempre, dando seguimiento a este caso de David Romo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Estuvimos entonces conversando con Alexandra Córdoba y el doctor Alex Bonifaz sobre los 10 años, 10 años de la desaparición de David Romo. Se dicen fácilmente 10 años, sin embargo, como escuchábamos, ha sido todo un seguimiento, toda una situación de lucha finalmente de sus familias, de varias versiones, muchas de ellas contraspuestas por parte de la Policía Nacional, de incluso, como contaba la misma Alexandra, de una situación incluso bastante... ¿Cómo la policía, cómo la fiscalía se prestó para una aparentemente reconstrucción de los hechos tan macabra, de alguna manera se puede decir? Y, bueno, esperamos que finalmente sobre este caso algún día llegue la verdad y la reparación para su familia. Y, por supuesto, se conozca justamente qué es lo que pasó con David Romo y con otros casos de desaparición, que es justamente lo que se mencionaba y al final de la entrevista, pues, la desaparición en este país es un problema latente y sobre la cual varias personas y las autoridades finalmente no han dado una respuesta contundente.